Hola, soy Fernando Izarra de profesión fisioterapeuta. Quiero hablarles de mi experiencia en Coanco. Cuando me matriculé en este curso por recomendaciones de varias personas, mis expectativas eran muy altas. Una vez finalizada la formación, puedo decir que gracias al genial trabajo de José Miguel, mis expectativas se quedaron pequeñas respecto a los resultados obtenidos. Puedo resaltar también que en este curso no solo me ha servido en lo profesional, sino en mi vida personal. Les puedo asegurar que de una u otra manera este curso ha cambiado mi vida.